Aunque no lo parezca, en ella hay belleza, inteligencia y fortaleza. ¿Quién la descubrirá? ¿Te atreves a ponerte en mi contra? Pobre niña rica. Próximamente, reencuentra tus sentimientos solo en telenovelas. Una herencia es capaz de provocar los más nobles y perversos sentimientos. Papá, dejó un testamento, ¿verdad? ¿Qué dijiste, Consuelo? Pobre niña rica. Inicia 30 de noviembre. Solo en telenovelas. ¿Quién necesita Consuelo para dejar de ser una pobre niña rica? Inicia este lunes. Solo en telenovelas.